Luego que el ministro del interior, Gonzalo Blumen, instruyera a los intendentes del país a reforzar las medidas de protección sanitaria y de orden público en el marco de la pandemia por coronavirus, este miércoles en Tarapacá se dio a conocer las acciones que fueron acordadas en la región junto al jefe de defensa nacional, el intendente, los gobernadores de Iquique y el Tamarugal, Carabineros, PDI, la Autoridad Sanitaria y el Coordinador de Seguridad Pública. A través de patrullajes mixtos de carabineros y funcionarios de las Fuerzas Armadas se fortalecerán las siguientes normas, aumento de fiscalización en puntos de aglomeración de personas y lugares de alta afluencia de público por parte de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, fiscalización de uso de mascarilla en sectores definidos y aplicación de multas a quienes no las porten en los centros urbanos de la región, cumplimiento de medidas sanitarias y de distanciamiento social de instituciones y empresas, hacerse cargo de clientes dentro y fuera de sus recintos de atención, intensificación de fiscalizaciones por prohibición de funcionamiento de restaurantes, pubs, gimnasios, entre otros, y en cualquier evento que supere a las 50 personas, control por parte de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad para que personas que se encuentran en cuarentena domiciliaria cumplan la medida de aislamiento, validación de la documentación de ingreso y salida excepcional a la región de Trapacá, salvo conductos individuales. Se mantienen los puntos de control habilitados durante el feriado de Semana Santa en las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte. Se mantendrán controles aduaneros habilitados durante Semana Santa y primero de mayo en la región, en el Loa, Quillagua y Huara, entre otros, con prohibición de entrada a Trapacá de ciudadanos extranjeros. Respecto al reporte de casos positivos por COVID-19, la autoridad sanitaria informó que el corte de las 21 horas del 5 de mayo, la región presenta 339 casos confirmados, 17 de ellos corresponden a la última jornada, 15 personas de Iquique y 2 de Alto Hospicio. Además, 12 pacientes positivos están hospitalizados, 5 en la UCI y 7 en camas básicas. 739 personas están en cuarentena y se registran 143 recuperados al 3 de mayo. ¡Gracias!